¡Suscríbete al canal! ¡Algo fresquito también! ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué onda vos? ¿Todo bien? Sí, ¿yo qué? No, nada. Me pregunto. ¿Te dedicas al boxeo también? No, no, claramente no. Yo tengo un locutorio acá a la vuelta, enfrente de la estación. ¡Ah, mirá qué interesante! Digamos, estás en el negocio de la comunicación, ponele. 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 Está bueno. La noche de la terraza. Sí. O sea, que me agarraste en un rincón en el medio de la madrugada y me dijiste algo, algo como... Bicho, mirá que yo me estoy comiendo un re viaje. Si a vos te pasa lo mismo, estaría bueno que me lo digas. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Me preguntaste que qué carajo te quería decir. ¿Qué? ¿Qué te pregunté, tipo? ¿Qué tipo de viaje te estabas comiendo? Claro. No, porque era una afirmación bastante ambigua. En la ciencia ficción están todas las respuestas que necesitamos. Es el cine de Hollywood tan criticado que es. A ver, está ya un meteorito contra Rusia. ¿Qué aprendimos de Armagedón? ¿Dónde está el equipo de Bruce Willis cuando lo necesitamos? ¿Qué pasó con Ben Affleck? Se transformó en Batman. Aplicamos la ciencia ficción a la realidad. No, 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 no. Aplicamos la ciencia ficción a la realidad.